Con la finalidad de llevar ingresos a su hogar y contribuir a prevenir el COVID-19, Javier Rivera alquiló uno de los locales adjuntos a la Iglesia Santiago Apóstol en el municipio de Conchagua, donde vende frutas, verduras y víveres a los habitantes de este lugar y sus alrededores. Comenzó acerca de la cuarentena. Había necesidad de poner un negocio aquí en Conchagua de frutas y verduras para que la gente no se arriesgara en ir a la Unión y como no había transporte. Pese a que el tiempo de la cuarentena ya terminó y la población puede ir a otro municipio y adquirir sus alimentos, Javier agradeció el apoyo que aún le brindan todos sus clientes. No he agradecido con el pueblo de Conchagua porque me ha tomado en cuenta en sus necesidades diarias, que es la verdura y la fruta, siempre me ha tomado en cuenta, no me ha abandonado, pues a pesar de que ahora sí ya pueden dirigirse a la Unión a comprar, pero yo siempre me compro. Los productos son variados y al alcance del bolsillo de los compradores. Este es un reporte especial de Noti9 en la Unión, Samuel Robles, Cadena Megavisión.